Buenas tardes a todos, mi nombre es Norito Sacabeñas y soy miembro de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Ricardo Palmas Ocemoor. El día de hoy tocaremos el tema de diabetes en el módulo de salud pública. En la breve definición, la prevalencia, complicaciones, prevención de la diabetes, la gestión y la capacidad de prevención y control. Comencemos. La diabetes es una enfermedad crónica grave que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina. Que es una hormona que regula el nivel de glucosa en la sangre. O también se desencadena cuando el organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada va a ser la hiperilucemia, el aumento del azúcar en la sangre. Se puede conducir con el tiempo a un daño en el corazón, en los sanguíneos, en la vista, en los riñones y los nervios. Según la OMS, la diabetes es una de las cuatro enfermedades no transmisibles seleccionadas por los dirigentes mundiales para intervenir con carácter prioritario. Además, el número de casos y la prevalencia de la enfermedad han aumentado preocupantemente en las últimas décadas. La diabetes, según la ADA, la American Diabetes Association, puede ser clasificada en las siguientes categorías. La diabetes tipo 1, debido a la destrucción de las células autoinmunes que generalmente conduce a una deficiencia absoluta de insulina. La diabetes tipo 2, debido a una pérdida progresiva de la secreción adecuada de insulina de células beta, con frecuencia en el contexto de resistencia a la insulina. La diabetes gestacional, que es una diabetes diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo, genera claramente una diabetes manifiesta antes de la gestación. También tenemos otros tipos específicos de diabetes, como por ejemplo síndromes de diabetes monogénica, como diabetes neonatal y diabetes de inicio en la madurez de los jóvenes. Enfermedades del pancreas esocrino, como fibrosis quística o pancreatitis. Y también enfermedades inducidas por fármacos y productos químicos, como con el uso de glucocorticoides, el tratamiento de VIH-SIDA o después de un trasplante de órganos. La diabetes es un serio problema de salud que ha alcanzado niveles alarmantes. Hoy en día, casi 500 millones de personas en distintas partes del mundo viven con diabetes. Esta imagen, brindada por la Federación Internacional de Diabetes, nos proporciona la cantidad de adultos de 20 a 79 años con diabetes a nivel mundial en el año 2019. Estima que 463 millones de personas tienen diabetes y que esta cifra aumentará a 578 millones en el 2030 y a 700 millones en el 2045, siendo así un incremento del 51%. Resaltamos que 163 millones de adultos viven con diabetes en la región del Pacífico Occidental. Este es el número más alto de todas las regiones y representa el 35% del número total mundial de adultos con diabetes en este grupo de edad. Por otro lado, se estima que 19.4 millones de personas tienen diabetes en la región de África, registrando la menor prevalencia entre todas las regiones, probablemente debido a los menores niveles de urbanización, la desnutrición y la falta de información. Sin embargo, más de la mitad de los adultos en esta región están sin diagnosticar y representan la mayor proporción de diabetes sin diagnosticar de todas las regiones. Aquí tenemos diversas gráficas también proporcionadas por la Federación Internacional de Diabetes. Los cálculos de la diabetes para 2019 van a mostrar la prevalencia de la diabetes en continuo aumento según la edad. La prevalencia es menor entre los adultos de 20 a 29 años y seguirá aumentando hasta los 60 a 69 años. Según los grupos de edad e ingresos, podemos apreciar que hay menor prevalencia en países de ingresos bajos en comparación con los países de ingresos altos, que va a ir incrementando la prevalencia a medida que aumenta la edad en estos individuos. Es en los países de ingresos altos donde también habrá un mayor gasto sanitario en relación con la diabetes. Podemos ver cómo en un país con ingresos altos una persona gastará un promedio de $5,339 USD en comparación con una persona de un país de ingresos bajos donde gastará $138 USD. Recordamos cómo África tiene un 60% de personas con diabetes sin diagnosticar y representa la mayor proporción de diabetes sin diagnosticar de todas las regiones. En general, 4 de cada 5 adultos con diabetes sin diagnosticar viven en países de ingresos bajos y medios. En el Pacífico Occidental encontraremos el mayor número de adultos con tolerancia anormal a la glucosa y por lo tanto con mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Por último, vemos una gráfica por países donde ocurre un mayor gasto sanitario relacionado a la diabetes, estando Estados Unidos en el primer lugar, seguido por China. En la prevalencia de América del Sur y Central se estima que 31.6 millones de adultos de entre 20 a 79 años en la región o el 9.4% de la población regional en este grupo de edad tiene diabetes. La prevalencia de la diabetes es mayor en mujeres con 17.9 millones que en hombres con 13.8 millones. Brasil va a registrar el mayor número de adultos con diabetes con 16.8 millones, seguido por Colombia, Argentina, Venezuela y en quinto lugar tenemos a Perú con 1.4 millones de personas. Otros datos importantes a recordar son los siguientes. 1 de cada 11 adultos tiene diabetes. 1 de cada 7 nacidos vivos está afectado por la hiperglucemia en el embarazo. 1 de cada 3 personas con diabetes no está diagnosticada y tiene un mayor riesgo de desarrollar complicaciones. También 32 millones de personas viven con diabetes. Y si no actuamos ahora, esta cifra subirá a 49 millones para el 2045. Con respecto a la prevalencia a nivel nacional, según el INEI podemos ver un incremento de personas de 15 a más años con diagnóstico de diabetes mellitus, llegando a ser un 3.6% en el año 2018. En el siguiente gráfico podemos ver que según la región natural, las personas con diabetes mellitus tienen una ubicación predominantemente en Lima Metropolitana con 4.4% y en la región costa en general con 4.3% en el año 2018. Seguido está la región selva con un 3.3% y al último la sierra con un 2.1%. Las complicaciones. Todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones en muchas partes del organismo e incrementar el riesgo general de muerte prematura. En los pacientes con diabetes el riesgo de muerte es al menos dos veces mayor que en las personas sin diabetes. Tenemos la encefalopatía diabética con alteraciones al sistema nervioso central, deshidratación, acidosis metabólica leve, etc. La nefropatía diabética donde la diabetes se va a encontrar entre las principales causas de insuficiencia renal. La neuropatía diabética que es un daño a los nervios. También existen cuatro tipos principales de neuropatía que son la periférica, autonómica, focal y proximal. La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera y es la consecuencia del daño de los pequeños fosos sanguíneos de la retina que se va acumulando a lo largo del tiempo. El 1% de los casos mundiales de ceguera es consecuencia de la diabetes. La diabetes aumenta el riesgo de cardiopatías y accidentes cerebrovascular. Según un estudio realizado en varios países, un 50% de los pacientes diabéticos mueren de enfermedad cardiovascular, principalmente cardiopatía y el ACV. La neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo va a incrementar el riesgo de úlceras de los pies, infección y, en última instancia, la amputación. La diabetes tipo 1 no puede prevenirse con los conocimientos actuales, pero existen enfoques efectivos para prevenir la diabetes tipo 2, así como las complicaciones y la muerte prematura que pueden derivarse de todos los tipos de diabetes. Entre tales enfoques, cabe citar las políticas y prácticas aplicables a todas las poblaciones y entornos específicos, como las escuelas, el hogar o el lugar de trabajo, que contribuyen a la buena salud de todos, independientemente si tienen o no tienen diabetes. Como cuáles, como mantener una alimentación sana, como evitar fumar, visitar al oftalmólogo regularmente, controlar la presión arterial y los lípidos, y también hacer ejercicio físico con regularidad. Adoptar una perspectiva que contemple todo el curso de vida es fundamental para prevenir la diabetes tipo 2, como lo es para muchas afecciones de la salud. Las primeras etapas de vida cuando se forman los hábitos alimentarios y de práctica actividad física pueden programarse la regulación a largo plazo del equilibrio energético y ofrecen una oportunidad inmejorable de intervención para así mitigar el riesgo de obesidad y de diabetes tipo 2 en etapas posteriores. Con respecto a la gestión, capacidad de prevención y control, el punto de partida para vivir bien con diabetes es un diagnóstico precoz. Cuanto más tiempo se tarda en diagnosticar la diabetes, peores pueden ser las consecuencias para la salud. Por tanto, en entornos de atención primaria de salud, debería ser fácil acceder a medios de diagnóstico básicos, como los análisis de sangre para determinar la leucemia. También es necesario establecer sistemas de derivación del paciente desde el facultativo al especialista y viceversa, puesto que los pacientes necesitarán evaluación o tratamiento periódico especializados en caso de complicaciones. En el caso de las personas ya diagnosticadas con diabetes, existe una serie de intervenciones costo eficaces que pueden mejorar sus resultados, independientemente del tipo de diabetes que tengan, como el control de la leucemia mediante una combinación de dieta, actividad física y también de ser necesario medicación, el control de la tensión arterial y los lípidos para reducir el riesgo cardiovascular y otras complicaciones. También exómenes periódicos para detectar daños oculares, renales y en los pies para facilitar la introducción temprana del tratamiento. La gestión de la diabetes puede reforzarse mediante normas y protocolos. La capacidad nacional de prevención y control de la diabetes varía enormemente según la región y el nivel de ingresos del país. La mayoría de los países indican que cuentan con políticas nacionales contra la diabetes para reducir los principales factores de riesgo. Y también directrices nacionales o protocolos para mejorar la gestión de la diabetes. En algunas regiones y entre los países de ingresos más bajos, sin embargo, tales políticas y directrices van a carecer de financiación y su aplicación va a ser deficiente. Por lo general, el personal médico que ofrece atención primaria de la salud en los países de ingresos bajos no van a tener acceso a las tecnologías básicas necesarias para ayudar a las personas con diabetes a gestionar debidamente su enfermedad. Solo uno de cada tres países con ingresos bajos y medianos indican que los centros de atención primaria de salud disponen por lo general de las tecnologías más básicas para el diagnóstico y la gestión de la diabetes. Asimismo, la falta de acceso de la insulina a precios asequibles sigue siendo un importante obstáculo a la introducción de tratamientos adecuados y también va a conllevar a complicaciones innecesarias y muertes prematuras. Se dispone de insulina y de hipoglucemiantes orales de forma generalizada tan solo en una minoría de países de ingresos bajos. Y es más, en los países de ingresos bajos y medianos con frecuencia no se dispone de los medicamentos que son esenciales para controlar la diabetes, como los antihipertensivos y los hipolipimiantes. Para mejorar el acceso equitativo, por lo tanto necesitaremos intervenciones en las políticas y en los programas. Por último, aquí les presento un artículo científico donde podrán encontrar una extensa recopilación de datos por la Federación Internacional de Diabetes y diversas comparaciones entre países por economía, etnia, geografía, edad, etc. Todo esto con el objetivo de proporcionar estimaciones mundiales de prevalencia de diabetes para 2019 y proyecciones para 2030 y 2045. Finalmente nos presentarán recomendaciones y consideraciones que debemos tener en cuenta para así ayudar a establecer objetivos para los programas de salud nacionales y mundiales. Este es el link del artículo. Tenemos también nuestras referencias bibliográficas que son las siguientes. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias.